Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 24 al domingo 30 de octubre del año 2016. Bueno, antes de que empiece con la lectura y la interpretación de las cartas, quiero recordarte que el día 24, el lunes de octubre, es el día del Arcángel Rafael, es el día que le celebramos y le conmemoramos. Por lo mismo, escogí las cartas del Arcángel Rafael, que es el Arcángel Sanador de Doreen Virtue. Y voy a escoger una carta para ese día en específico y todavía este va a ser el mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros, en especial para quienes cumplen años o celebran alguna fecha en especial. Como sabes, empiezo con las cartas de la Virgen María de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y escojo una sola carta con mensaje genérico para todos nosotros de parte de la Virgen María. Y bueno, la semana pasada salió la fe y vamos a ver qué sale en esta semana. Y me guío por mi intuición, la carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada, no puedes cometer error alguno. Siempre guíate por tu intuición. La intuición es la herramienta que nos dieron para poder contestar muchas de las preguntas, porque las preguntas que tenemos, las respuestas están dentro de nosotros. Muy bien, de mis cartas, escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Y bueno, ha habido personas que me preguntan dónde pueden conseguir las cartas. Las cartas de Doreen Virtue se pueden conseguir en Hay House, en internet, o en Amazon, o en una librería esotérica en tu país, ahora sí depende de dónde te encuentres. Pero en línea se pueden comprar a través de estas páginas. Y estas cartas, las mías, no están a la venta. La idea era que una editorial se interesara en imprimirlas y publicarlas y distribuirlas. Pero bueno, aparentemente no se ha dado esta situación. Entonces, bueno, por lo mismo no se encuentran a la venta. Para el día lunes y martes escojo esta carta. Para el miércoles y el viernes, miércoles y jueves, perdón. Y el viernes, sábado y domingo. Esta. Y estas de acá, del Arcángel Rafael, de Doreen Virtue también. Escojo dos cartas, una para el día lunes en especial. Y como mensaje adicional, escojo esta carta. Muy bien. Bueno, también quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que se mantiene suscrito y se ha suscrito al canal de YouTube o alguna red social conectada con Nada Más Bienestar Holístico. Ustedes hacen posible Nada Más Bienestar Holístico. Les agradezco también que compartan cada vez esos mensajes angelicales. Los hago con mucho amor. Y bueno, también quiero agradecer a quienes ya han adquirido mi libro, que es este de acá, Carnalizando a los Ángeles, de la editorial Prana. En este libro vas a encontrar toda la información acerca de los Ángeles, sus virtudes, sus jerarquías y demás. Entonces, bueno, por lo mismo no llego a hablar ya tanto acerca de esta situación con los Ángeles porque, bueno, ya está plasmado en el libro. Es un libro muy económico. Lo puedes conseguir aquí en México en varios lugares. En Sanborns, en Gandhi y demás. Y fuera de México por Internet a través de Amazon, Biblio y Avebook. Muy bien, comencemos pues. El mensaje genérico de la Virgen María para todos nosotros dice, Mercy, gracia. La gracia divina. Y dice lo siguiente, I am kind and thoughtful toward myself and others. Yo soy amable y consciente tanto hacia mí como hacia los demás. Entonces, bueno, para mí la palabra de la gracia, de la gracia divina, de ahí proviene también siempre la palabra gracias, ¿no? Que damos gracias por una situación. Y bueno, como dice la carta, el ser amable tanto con los demás como con nosotros es algo muy positivo. Entonces, bueno, seamos amables. No nos cuesta trabajo. De hecho, bueno, lo puedes hacer como un ejercicio, un juego, ¿no? Hoy voy a ser amable con toda la gente y realmente de corazón, no de una manera actuada o no sincera, sino realmente ser amable, ¿no? Dar las gracias cuando alguien te atendió, sonreír, este, halagar a alguien cuando te gusta algo de una persona, ¿no? Sea algún atributo físico o sea una actitud. Este, yo tengo la experiencia de que igual cuando termina un día me alegra, ¿no? Que una persona tal vez hasta totalmente desconocida me haya hecho un halago y este, o haya sido sumamente amable conmigo. Entonces, bueno, así le puedes mejorar el día a los demás y te lo mejoras a ti también, ¿no? Entonces, sea amable con los demás. Haz de tu mundo un mundo mejor y así el mundo de los demás también será mejor y todo el mundo en general para todos nosotros. Muy bien, el arcángel Rafael, como ves, su rayo de luz es el verde esmeralda. Este es un mensaje para su día lunes en especial, dice, do more research, haz más investigación, investiga más, infórmate mejor todavía. Y dice lo siguiente, ahora no quiere enfocar nuevamente la cámara, dear God and Archangel Rafael. Thank you for clearly and gently leading me to the information that I need to know for my well-being. Amado Dios y querido Archangel Rafael, gracias por llevarme y guiarme gentilmente y con claridad trayendo la información para mi bien mayor. Please give me the courage to be assertive as I take charge of my health care needs. Por favor denme el valor para que sea assertivo en tomar o hacer los cambios necesarios para que sanen las cosas en mi vida. Entonces, bueno, creo que está muy clara la carta, no tengo que aunar mucho. Así comienza la semana o el día lunes con Rafael. Vamos a ver qué nos dice la carta del día lunes y martes todavía. Miren, digo, no son casualidades, gracia divina, ¿no? Este, de las cartas de Doreen Birch son 44, de las mías son 60. O sea, en que son 104 cartas, dos veces sale la misma carta, sí, no hay casualidades. Dice lo siguiente. Arcángel Chamuel, tu plegaria es escuchada, nos dice Chamuel, que es el arcángel del amor incondicional. Esta situación por la gracia divina es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Y de hecho, si ves, esta carta también se liga muy bien con esta de acá. Y bueno, hay un dicho aquí en México que dice que no hay mal que por bien no venga. Hay veces que aparenta que una situación no es positiva y pues ya entramos en esa situación con un poco de precaución o de miedo o no sé. Y resulta luego que es una bendición, ¿no? Y en inglés también se dice It's a blessing in disguise. Es una bendición disfrazada, ¿no? Entonces, bueno, mantén, como la semana pasada decía, mantén tu fe en alto y todo está bien. Muy bien, para el miércoles y el jueves, miren, o sea, bueno, fe. Este dice, arcángel Miguel, mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí mismo es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Entonces, bueno, yo creo que no tengo que aunar mucho en esto. En cuanto a la fe, bueno, en el video anterior de la semana pasada hablé extensamente acerca de la fe. Entonces, no, no lo voy a hacer. Y para el fin de semana, el viernes 28, sábado 29 y domingo 30, final de mes, casi casi por un día, dice Amistad. Arcángel Raguel, la amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Entonces, bueno, creo que también está muy clara. Y como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice Fresh Air, aire fresco. Y dice Dear Arcángel Rafael, thank you for helping me breathe easier in all ways. Querido Arcángel Rafael, gracias por ayudarme a respirar con más facilidad en todos los sentidos. Y bueno, aparte de referirse, obviamente, a la respiración como tal, también se refiere a que, bueno, podemos respirar con facilidad, ¿no? O sea, cuando pasa justamente esta situación de que decía que aparenta ser nociva, mala o no buena, y resulta que realmente es buena, ¿no? Uf, suspiramos y, bueno, se nos cae un peso de encima y hasta nos alegramos, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que ver con esta situación de que todo está bien. Recuerda al Arcángel Rafael, aparte de ser el Arcángel sanador, es el Arcángel que quita obstáculos y abre caminos. Si le quieres invocar, su color es el verde esmeralda. Entonces, bueno, si esta semana empezamos con el Arcángel Rafael, y la sanación no tiene que ver nada más con salud. Sanación significa que está armonizada una situación o las relaciones de amistad, ¿no? Entonces, bueno, da gracias por quien eres, este, reconoce tu propia gracia divina. La, el propósito de estas lecturas es empoderarte, ¿no? Darte el poder de que tú eres un ser de luz y de que tienes la capacidad de manifestar cosas positivas en tu vida. Así como hacerlo, bueno, a través del decreto. Y, bueno, más información acerca de esto está en el libro. Quería mencionar todavía, este, los cuatro acuerdos del doctor Ruiz, o los cuatro acuerdos toltecas, porque creo que son sumamente valiosos e importantes, y tienen que ver mucho con nuestra vida diaria. Y mejoran realmente si los haces tuyos, como los cinco principios de la felicidad de Reiki. Y dicen, eh, sé impecable con tu palabra. Es el primer acuerdo. El ser impecable con nuestra palabra es realmente ser honestos, ¿no? Y ser honestos tanto con nosotros como con la gente que nos rodea. Entonces, si somos impecables con nuestra palabra, que decimos, sí, voy a hacer esto, hacerlo realmente. Y no exteriorizar algo que no, luego es la excusa o el X de, ¿no? Este, ay, es que se me pasó y se me fue y, y bueno. Entonces, realmente seamos impecables con nuestra palabra. El segundo acuerdo dice, no te tomes nada de forma personal. Este, además, es sumamente importante, ¿no? Este, muchas veces caemos en ser víctimas. Y recuerda, las experiencias que vivimos y que tenemos, nos las hemos escogido antes de nacer. Entonces, bueno, no hay casualidades y no hay situación que, este, ahora sí, nuevamente, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Este, son situaciones que nos hacen crecer. Entonces, bueno, no te tomes las cosas de manera personal. Cuando escuchas un comentario o una situación, este, muchas veces estamos muy sensibles y nos tomamos las cosas de manera personal. No lo hagas, ¿no? No hay, muchas veces la gente dice algo y ni siquiera estaba pensando en ti, sino en otra persona. El tercer acuerdo dice, no adivines ni supongas, que también se me hace muy importante, ¿no? Digamos, una situación donde, ay, supongo que no tuviste tiempo para hablarme, porque supongo que te fuiste a la fiesta de no sé qué, porque supongo y adivino y no sé qué, ¿no? Y en realidad estamos haciendo un reclamo y estamos reclamando de que, pues, no nos incluyeron y de que no pensaron en nosotros y que no nos quieren y que no, bla, 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 ¿no? Este, este no supongas ni adivines tiene que ver con el no tener juicios y prejuicios, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una vida y una historia muy, muy personal de la cual los demás no saben absolutamente nada, muchas veces ni siquiera nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, no supongas ni adivines, ¿no? Cuáles son las situaciones. Y, pues, puedes volver al primer punto nuevamente, ¿no? De ser impecable con tu palabra, ser honesto con la gente y directa y de manera cariñosa decirle, oye, este, pues, yo esperaba realmente que llegaras a hablarme por teléfono, pero no lo hiciste y, pues, la verdad, estoy sentido, y, pues, me hubiera gustado que me hubieras hablado para incluirme en la fiesta o yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tercer acuerdo y el último dice, haz siempre lo máximo, lo mejor que puedas. Este, entonces, esto, bueno, significa, da tu mejor esfuerzo, ¿no? Hazlo lo mejor que puedas. Y esto me recuerda nuevamente un poquito a lo de las olimpiadas, ¿no? Los atletas van ahí a competir y a dar su mayor esfuerzo. Y puede ser que, bueno, de plano entren a la competencia, pero fracasen luego, luego, pero participaron, ¿no? Hicieron su intento. Haz lo mismo. No puedes hacer nada más que dar lo mejor de ti, ¿no? Y, para redondear, bueno, es lo que siempre digo, haz una mejor versión de ti cada día. Este, y, bueno, cambiando tú, cambia el mundo, ¿no? Este, estos acuerdos están en mi página, si los quieres ver al final del video, está la liga. Y, bueno, te deseo una muy, muy bella semana. Creo que está muy completo el mensaje de Los Ángeles. Hasta la próxima ocasión. Disfruta de tu vida y vive despreocupadamente y brilla con tu propia luz. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.